La conversión en Melilla de Comunidad Autónoma sigue siendo uno de los objetivos del Partido Popular. Lo hemos venido demostrando en estos cuatro años, a través de los trabajos que se han ido desarrollando la Comisión de Presidencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, y una conversión, que he de decirle a todos los ciudadanos, a la que aspiramos siempre desde el máximo consenso que entendemos fundamental en todas las cuestiones de Estado, y esta es una cuestión de Estado, y desde luego con sujeción estricta a los límites que marca nuestra Constitución Española. Por ello, y para ello, es compromiso del Partido Popular, como les decía, seguir trabajando, lo hemos hecho, a pesar de los obstáculos que hemos encontrado en el camino, por parte tanto del Partido Socialista como de Coalición por Melilla, en ese afán de incrementar las competencias de nuestra ciudad. Competencias que ya, a través de convenios como los que ya llevamos firmados, de insersos y de menores, hemos alcanzado, si bien con ciertas limitaciones, pero que efectivamente así ha sido, y desde luego será voluntad del Partido Popular trabajar en otras cuestiones, como por ejemplo en la educación, como ya lo hemos manifestado en estos días, bien de forma directa o bien a través de la fórmula de la encomienda de gestión. En este orden de cosas, como ya saben, a fecha de hoy, les decía, hemos firmado ya los convenios de insersos y de menores. Sin embargo, seguimos sin saber nada del convenio sobre políticas activas de empleo. Un convenio que, según dijo algún responsable de la coalición CPM, Partido Socialista, y dijo además con absoluta desfachatez, no íbamos a firmar, a pesar de que, como todos ustedes saben, es un convenio que en su día fue acordado y prometido por el anterior titular de Administraciones Públicas. Un convenio sobre el que el señor Chacón, el señor delegado del Gobierno, no quiere ni escuchar ni hablar. No se ha manifestado, a pesar de los requerimientos que se le han realizado, tanto desde el Gobierno de la Ciudad como desde el Partido Popular, el señor Chacón no habla sobre el convenio, haciendo, por otra parte, absoluta dejación de sus funciones como representante del Gobierno central en Melilla. Un convenio sobre el que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que es el que tenía que haberse pronunciado también ya al respecto, tampoco quiere ni oír hablar. Y un convenio que, como en tantas otras ocasiones, se quiere utilizar electoralmente por parte de la coalición, Partido Socialista, coalición por Melilla. En una cuestión de tanta sensibilidad social como es el desempleo, en una ciudad como Melilla, donde la cifra de desempleados ronda los 8.000 parados, unas cifras que, curiosamente, como ya sabrán todos ustedes, ahora el Gobierno del señor Zapatero, el Partido Socialista y sus socios de coalición por Melilla, quieren manipular, porque lo que quieren hacer es hacer uso del TPEX, es decir, borrar alrededor de 40.000 desempleados, porque entienden que aquellos desempleados que están recibiendo cursos de formación o vayan a recibirlo, no tienen por qué estar en las listas del desempleo. Y la pregunta que nos hacemos, la pregunta que les hacemos a los melillenses es si por el hecho de recibir un curso de formación o no, estando parado, es que ya se es menos parado, ¿cómo se calibra más parado o menos parado? La verdad es que esto es una absoluta tomadura de pelo a todos los ciudadanos y, particularmente, a aquellos que se encuentran en una situación de desempleo. Sin embargo, el señor Abert-Chan, quiero recordar unas palabras del señor Abert-Chan, que llegó a acusar al señor Imbroda de traicionar al pueblo de Melilla por, según él, no aspirar claramente a la conversión de la ciudad en comunidad autónoma. Ahora, y tras las declaraciones que estamos escuchando en estos últimos días por ambos responsables, y especialmente del señor Abert-Chan, en el día de ayer, si no recuerdo mal, hablaba que el nombramiento de la autoridad portuaria, del presidente de la autoridad portuaria, tenía que ser competencia del Ministerio de Fomento. Como saben ustedes, ese nombramiento se hace a través de la ciudad. ¿Cuánta incoherencia? Antes defendía que sí, ahora ya que no. Esto, este simple hecho que pueda resultar anecdótico, si algo viene a demostrar es que este pacto, entre ambas formaciones, lo único que ha respondido son a puros intereses personales. Lo hemos dicho. Es un pacto de un interés puramente mercantilista. Un pacto que sigue teniendo más sombras que luces. Digan lo que digan los responsables de ambas formaciones. En definitiva, el Partido Popular seguirá apostando, seguirá trabajando para alcanzar mayores cotas de autogobierno para la ciudad de Melilla, y lo seguirá haciendo desde dos cosas fundamentales, que las reitero, el máximo consenso y los límites que marca nuestra Constitución española. En otro orden de cosas, y ya brevemente, también quiero referirme a las declaraciones que hacía en un diario local el señor delegado del gobierno del señor Chacón. Y me refiero a un titular muy concretamente. Hablaba que el gobierno, que la gestión del gobierno del Partido Socialista en Melilla, en estos cuatro años, duplicaba la que había realizado el gobierno del Partido Popular, en ocho años. Desde luego, reitero, el calificativo antes utilizado, menuda desfachatez la del delegado del gobierno. ¿Cómo puede hablar de que en estos cuatro años se ha hecho la inversión que refiere la ciudad? Imaginamos que en ese cómputo de la inversión habrá metido las inversiones, los presupuestos, los proyectos que dejó el Partido Popular cuando nos marchamos del gobierno en el año 2004. En estos cuatro años, más que gestión, por parte del Partido Socialista y por parte del gobierno central en Melilla, lo único que ha habido ha sido oposición. Oposición, pero con mayúsculas, oposición no constructiva, sino todo lo contrario. Oposición en negativa. Y continúo en ese camino que ayer hablaba el señor delegado de inversiones que, según decía, había hecho el gobierno central. Hablaba de la residencia de mayores, proyecto del Partido Popular. Presupuestado por el Partido Popular. Cuarto centro de salud, que probablemente ahora también, como estamos escuchando, apropian como suyo. Proyecto del Partido Popular. Planta desalinizadora. Proyecto del Partido Popular. Aeropuerto. Han votado en contra de todas las enmiendas que ha presentado el Partido Popular en el Congreso de los Diputados y en el Senado para aumentar las partidas presupuestarias para Melilla. Han votado en contra del Partido Socialista. Hablaban de plus de residencia. Al otro día, señora Berchan hablaba de que van a trabajar por la subida del plus de residencia. Hay que recordarle a señora Berchan y a sus socios que tanto el Partido Socialista como los socios o aliados en el Congreso de coalición por Melilla e Izquierda Unida votaron en contra de la subida del plus de residencia. Voto en contra reciente de planes de empleo de una enmienda de más de 11 millones de euros. En definitiva, que no tomen el pelo más a los ciudadanos melillenses. Echamos de menos propuestas efectivas, propuestas para estos cuatro años. Evidentemente, los ciudadanos de Melilla tienen motivos más que objetivos para no creer en el proyecto, en ese vago programa porque ayer hay que decir que avanzaron poco o por no decir nada de lo que son las propuestas para la ciudad de Melilla. Como les decía, tienen pocos motivos para creer en que con un nuevo gobierno socialista en la Moncloa, desde luego, Melilla va a seguir avanzando. Todo lo contrario. Desde luego, les garantizo que con Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno y con el Partido Popular en la presidencia del gobierno de este país, desde luego, sí les podemos garantizar porque los hechos lo han demostrado que Melilla seguirá caminando en la senda de futuro como ya demostramos en su día. Nada más. Gracias. 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 Gracias.